¿Qué pasó? Qué calor, a dormir y qué frío al despertarme Te cogía del cuello Soy contento y me deja cogido el PC Cuando menos te lo esperas, que menos te lo esperas Trata lo que menos te espera, así de claro Soy ton, lo que quieres, pero no me quieres Porque me tienes Me cambio el outfit por algo más cómodo Mamá, tú creas que es un irreal Qué bonito se tiene que ver todos esos ojos Aunque yo lo veo todo transparente Qué bonito se ve desde el lenguaje Que bien se ve, se ve ciego Aunque otros lo crean como una mierda Pero yo lo veo esquisto Con una nolla de vida Yeah, yeah Como, como, quién Hoy me arriesgo para destrozarme Qué calor, a dormir y qué frío al despertarme Te cogía del cuello Soy contento y me deja cogido el PC Cuando menos te lo esperas, que menos te lo esperas Trata lo que menos te espera, así de claro Yeah, yeah Soy ton, lo que quieres, pero no me quieres Porque me tienes Me cambio el outfit por algo más cómodo Mamá, mamá Tú creas que es un irreal Yeah Qué bonito se tiene que ver todos esos ojos Aunque yo lo veo todo transparente Qué bonito se ve desde el lenguaje Que bien se ve, se ve, se ve ciego Aunque otros lo verán como una mierda Pero yo lo veo esquisto Con una nolla de vida No me importa a nadie No me importa a nadie No me importa a nadie Yeah No me importa a nadie No me importa a nadie No me importa a nadie No me importa a nadie